Me acompaña ahora en nuestro living el presidente de la juventud radical, Leandro Lovato. Saben que ha habido una expresión fuerte, el lunes se conmemora un nuevo aniversario del golpe del 24 de marzo de 1976 y la juventud radical, pero ha sido avalada por gente muy importante del partido, recuerdo en este momento, por ejemplo, a Ernesto Sanz, bueno, apareció con un afiche de la presidente en primer plano con la leyenda, ¿qué has hecho? Ahí lo podemos ver, o ¿qué hiciste por los derechos humanos últimamente? Gracias, Leandro, por estar acá. No, gracias a vos y a toda la gente y por el espacio. Bueno, contanos, digamos, cómo se les ocurrió la idea y qué quisieron decir realmente con la pregunta. Nosotros hace un tiempo, digo, a mí me tocó una responsabilidad muy grande que implica representar a los jóvenes radicales de todo el país que están militando también en las universidades, en cada localidad del país, y hace un tiempo que se ha instalado esto de que hay un monopolio, por así decirlo, de que la lucha por los derechos humanos correspondía al kirchnerismo. Y en ese monopolio nosotros de alguna manera, como que ese monopolio implicaba que era solamente una fuerza política que tenía el tupeo, la posibilidad o el derecho a decir cómo había incidido en la lucha por los derechos humanos. Y nosotros, nuestra organización, muy influida, digamos, por la apertura democrática de la mano de Raúl Afoncín, y muy claros nuestros sentimientos también. Nosotros, digo, el radicalismo ha tenido tres atentados, a Hipólito Sober y Goyen, en la época de la AAA, en su casa, a Ruso Caracachov, un montón de militantes que han sido desaparecidos y torturados. Y a su vez, somos los responsables, de alguna manera, del juicio de las juntas militares, del informe de la CONADEP, del Nunca Más, realizado por Ernesto Sábato. Y este conjunto de cosas hacía que, de alguna manera, no podíamos callarnos. Nosotros somos una juventud que no depende, digamos, de las autoridades del partido, más allá que puedan o no avalar, como hay dirigentes que la avalan, hay dirigentes que no. La Organización de la Juventud Radical tiene, la verdad que, por suerte, es una organización con mucho pensamiento crítico, y ha dado gestos a lo largo de la historia en ese sentido. Puntualmente, con las leyes de bien sabía de punto final, en su momento, la Juventud Radical hizo un rechazo fuerte al gobierno de aquel entonces de Raúl Afoncín, cuando fue, concretamente, López Murphy, que quiso plantear un ajuste a la educación, en un gobierno radical, en la época de la Alianza, fue la Juventud Radical y la Franja Morada en todo el país, que cuando declaró que iba a ser un ajuste, en cuatro horas se tomaron todas las universidades nacionales del país, y esto muestra que tenemos coherencia. Y esa coherencia, de alguna manera, nosotros no queríamos perderlo por la historia de que una fuerza política se arroga a la lucha por los derechos humanos. Y entendiendo que los derechos humanos, porque también hay mucha confusión que se ha generado, yo creo que por la oposición, por el mismo gobierno, creo que los derechos humanos, digo, si tienen una caracterización más que importante, es los derechos que tienen la gente y los ciudadanos frente al accionar del Estado. Porque ustedes están incluso metiendo allí lo que ha ocurrido, por ejemplo, en ONCE. Sí, sí, sí. Y hay dos funcionarios implicados, digamos, y también Julio De Vío, dicen que tienen buena implicancia. La verdad, yo no soy juez, no puedo reclamar justicia, pero es cierto que pasó un montón de tiempo, hubo mucho silencio en el medio, que hay que acordarse de esas cosas también. Ahora, Leandro, esto que decías vos, porque se ha dicho varias veces que, bueno, el gobierno ha hecho un uso medio hipócrita, ¿no es cierto?, de los derechos humanos y que ha utilizado esa bandera políticamente, pero que en realidad, incluso en la familia presidencial, no hay un pasado registrado de preocupación por los derechos humanos. ¿Esto también lo implica la pregunta o...? No, no, yo creo que habla, digo, acá hay que diagnosticar también, digamos, planes de gobierno, gestiones, políticas públicas, realización de discursos en políticas públicas. Creo concretamente que, por suerte, Quisinaigmo generó, digamos, con los juicios por la memoria, un gran avance. Nosotros lo veíamos muy bien. Pero creo que, y venía en un muy buen sentido, pero llegamos hasta Milani y la contradicción y el relato y el modelo se rompe. Claro, lo de Milani es incomprensible, ¿no? Increíble. Pero es increíble, creo yo... Ahora están pidiendo la destitución, el Frente de Izquierda, UNEN... Sí, justo, bueno... Ustedes comparten... Sí, yo creo que sí, pero no solamente porque tuvo participación y tenía la misma edad que Astiz en La Rioja, digamos, ¿no? Y tiene conocimientos. A mí puntualmente me pasó que tuve que estar 20 días en la toma de la Universidad de La Rioja, en su momento, y los vecinos ya sabían de esto, y era Vox Populi. Y también la otra cuestión de fondo, que es, digo, que las fuerzas de inteligencia estén en el ejército, esto que se había generado en la época de la apertura democrática, que los militares no hablaban de política, que se había sacado esto, y ahora están hablando de que las fuerzas militares tienen que defender el proyecto nacional y popular. Y esto habla realmente, digo, acá no... Eso ya está institucionalmente peligroso. Sí, pero para adelante, no solamente para acá. No, no, claro, sí, sí. Yo creo que el kirchnerismo se está agotando. Es una visión muy particular, digo, pero haciendo un recorrido del país, nosotros venimos recorriendo todo el país, incluso desde enero hicimos toda la Patagonia, y hacemos un diagnóstico, digamos, del escenario político, ¿no? Creo que la gente, de alguna manera, está viendo que hay otras expresiones que se están disputando espacios de poder. Para generar coincidencias de políticas públicas para el día de mañana, digo, un caso es la educación, digo, Nelson Mandela decía, digo, no, la educación es el arma más importante para transformar la realidad y el mundo. Digo, pero tenemos la peor calidad educativa en la región, de dos pibes que arrancan en el secundario, uno solamente lo termina. Y eso en un contexto de un aumento muy fuerte en los porcentajes dedicados al presupuesto educativo respecto al producto bruto. Sí, 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 totalmente. Uno se pregunta dónde irá toda esa plata, porque es un gastadero de 6.5% del presupuesto para educación, y los maestros ganan 3.000 pesos. Totalmente. Y mire, en Finlandia y Australia se gastan menos de PBI que en Argentina, y tienen mejores resultados. O sea, no todo se soluciona completamente, sino se trata que es seriedad, y necesitamos en este país un orden, digamos, y una concreción de las políticas públicas. Digo, en su momento se planteó. Cuando fueron las leyes firmes de educación, que iba a haber doble escolaridad, pasó el tiempo y todavía no hay doble escolaridad, digo, los objetivos de un montón de políticas públicas no se llevan en los hechos. Yo creo realmente que estamos en un escenario donde quien asuma la responsabilidad de conducir este país, porque digo, la verdad que ninguno de nosotros acá va a limitar el poder del kirchnerismo, sino la constitución nacional, a partir de que no puede ser electa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Y concretamente creo que ahí el radicalismo, y yo soy, digamos, me toca la posibilidad de representar a todos los jóvenes radicales del país, que hemos incorporado cada vez más gente joven, sobre todo de 16 a 18 años, vemos que hay un conjunto de provincias, somos la fuerza política, que puede gobernar varias provincias. Tierra del Fuego, tenemos dos intendencias, y el intendente de Ushuaia, Federico Ciorno, tiene muchas posibilidades de gobernar. En Santa Cruz, tierra del kirchnerismo, Eduardo Costa, tiene posibilidades de ser, ganó las últimas elecciones de Intermedia, tiene muchas posibilidades de ser gobernador. En Mendoza ya hay más de ocho candidatos a gobernador, porque hay muchas posibilidades. Catamarca, abrizona de Corral, también ganó las últimas elecciones, digo que tienen, aparte de antecedentes de ser gestión. ¿Con la decisión, digamos, del partido de ir a esta alianza, que fue, digamos, que tuvo mucho furor, digamos, especialmente la capital de UNE, y demás, ¿con eso están de acuerdo? Sí, yo creo que sí. La verdad que son los procesos, digo, en Europa también tenés un sistema de frentes que se va aglutinando, en Brasil también, en Chile también, digo, la verdad que... O sea que eso lo comparten. Sí. Y con la pregunta, ustedes están dando a entender que los derechos humanos son, es más que matar gente, que no matar gente por la calle, son los derechos de todos los días, ¿no es cierto? Sí, son los derechos de todos los días, y concretamente creo que la lucha por los derechos humanos frente al Estado, que es ese concepto bien específico, hay que dar a siempre. Digo, por más que... Y esta es la posibilidad de ser racionales, digamos, cuando uno participa en la vida política, en la vida pública. Ahora, ¿la pregunta es acusatoria para la Presidente, digamos, de que no ha hecho últimamente nada o muy poco? La verdad que es una pregunta en general, creo que a todo el kirchnerismo y a la Presidenta de contestarlo. Digo, yo creo que hizo... Pero ustedes, a priori, ¿cómo la responden? Negativamente. Yo creo que en el último tiempo no. La verdad que lo de Milani fue un retroceso, la persecución con también, digo, la responsabilidad de muchos funcionarios, ahora está, lo citaron en la indagatoria Moreno, digo, la verdad que no aporta tampoco a la democracia, digamos, tener tantos implicados en responsabilidades y ámbitos de corrupción. Es una visión. Y creo, concretamente, digo, que en ese sentido que el radicalismo se junte, digamos, con otras fuerzas afines, digo, socialismo, libres del sur, el proyecto de Pino Solana, que aparte hay un dato que hay que decir, que hay que percibir que todo ese frente está abarcando temas, no solamente son candidatos. Porque puedo decir tranquilamente, Luz, todo es el tipo más claro que habla de la economía del país y que más proyección tiene y tiene posibilidad de haber sido gestión. Digo, Carrió con el tema de la anticorrupción, Pino Solanas, realmente con el tema del medio ambiente es uno de los tipos que más ha trabajado el tema. Digo, hay temáticas también que son políticas a largo plazo que realmente necesita este país para salir adelante. Y la situación más grave, que hay que decirlo también y es mi responsabilidad en este ámbito decirlo, digo, los problemas de la Argentina son los problemas de la juventud. Hoy, la juventud, está en el 30% de la juventud, esta situación de pobreza la juventud dobla la media nacional de desocupación y dobla la media nacional de trabajo en negro. Y puntualmente, sobre 10 muertes que le pasan a los jóvenes, 6 muertes son por circunstancias que se pueden haber evitado. Aumentó la tasa de suicidio, aumentó la tasa de accidentes de tránsito por bebidas alcohólicas. Digo, esta es la situación que está pasando. Y de alguna manera tenemos todas las fuerzas políticas una responsabilidad, no solamente con el presente, sino con el futuro. Leandro, bueno, redondito, quedó claro el mensaje. Te agradezco estos minutos que te tomaste para estar aquí con nosotros en Infobae. No, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!